Buenos días amigos del campo, cordialmente invitados para ampliar más información mañana a las 4.45 de la mañana desde el municipio de Puerto Boyacá. Desde la empresa Vitrolat Embriones estaremos compartiendo detalladamente toda la información y el paso a paso que se lleva en estos procesos de biotecnología animal. Los esperamos mañana en RCN en el programa El Mundo del Campo a las 4.45 de la mañana.